Nicolás Posco, felicitaciones, una serie velozísima, pudiste aprovechar la pelea de atrás. Bueno, qué tal, buenas tardes para todos. Sí, sí, sin duda hemos hecho una muy buena carrera. Creo que lo fundamental fue el ritmo que el auto tuvo, que lo mantuvo durante las seis vueltas de la batería, y bueno, eso nos dejó ser rápido y por ahora ser un poquito más rápido que la serie de Le Paile. El único momento que por ahí se puede considerar esos sobres es ese pequeño fuera de pista cuando hacías la bajada del tobogán. Sí, la bajada siempre me tiró en la primera vuelta a arriesgarme a hacerla rápido porque sé que es un sector donde siempre hago diferencia, entonces me la jugué en la primera vuelta para hacer unos metros y llegar con una distancia clara a la última curva y poder hacer un poquito más tranquilo la recta, y bueno, por suerte estuvo al límite pero salió bastante bien. Bueno, por ahora la serie más rápida, te asegurás un lugar en la primera fila de partida. ¿Cómo notaste el ritmo del auto? Porque ayer sobre el final de la clasificación te habías mostrado veloz, pero en el día de hoy se notó un poquito mejor que el de Etios de Le Paile. Sí, creo que estamos muy bien parados, el auto ha quedado muy bien equilibrado del chasis, pudimos hacer seis vueltas casi calcadas y bueno, eso nos da mucha esperanza que el potencial del auto mañana, domingo, en la final sea bueno para poder estar bien adelante. La clave es lo que pudiste hacer hoy en la serie, tratar de hacer diferencias desde el arranque. Sin duda, sin duda, la serie te ayuda a largar adelante, a no entrar en roces en la final, porque los pelotones de un poco más atrás son más friccionados, y sin duda los seis puntos de la batería. Así que mañana nosotros no estamos necesitados de victoria, vamos a intentar hacer una carrera inteligente sin ir al roce. Por supuesto que si se puede ganar vamos a ir a buscar la victoria, pero creo que va a ser fundamental mantenerse en la pista y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Que sea un buen domingo para coronar el fin de semana y gracias por pasar por Mundosport. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes y bueno, esperemos el domingo cerrarlo bien de la mejor manera y llevar la punta del campeonato para Moreno.